Bueno, desde luego, como le va Marcelo, como le va Edgardo, como le va Marina, desde luego. Estoy persuadido de que el gobierno ahora sí va por el buen camino. Realmente antes estaba distanciado porque era un gobierno medio neoliberal, pero ahora están haciendo homenaje a mi padre, desde luego. ¿Sabe qué le faltó hoy para anunciar? A la ministra Carolina Stanley. Una caja pan, desde luego, para cada argentino que está necesitando del alimento, desde luego. Plan Alimentario Nacional, desde luego. ¿Cómo proponía mi padre? ¿Qué se dio vuelta como panqueque? Y bueno, ahora estoy viendo algunas medidas que me están gustando. Es parecido al Plan Primavera. Sí, por eso. Yo le dije a su reel que se acerque, que acerque la carpeta, el currículum que está. Y también le dije a Jesús Rodríguez que acerque alguna propuesta. Y también a Juan Manuel Cacela y a Beto Cacela, desde luego, también. Y además somos muchos en la capital. ¿Sabe qué? Tengo una idea innovadora, Marcelo, Edgardo, Marina. A ver, ¿cuál? ¡Mudar la capital a Viedma, desde luego! Ah, nunca habíamos escuchado. Y descentralizar esto y necesitamos una moneda fuerte como el austral, desde luego. Y es la gente que le hizo comprar casas allá o hizo un abuelo. Sí, por eso. Y vio cómo está ahora Río Negro. Es una provincia que ganó un peronista. No, no es peronista. No, era radical, pero cambió ya. Aravela. No se sabe si es peronista, radical, no se sabe qué. Como masa, más o menos, desde luego. Digo que tal malas noches para todos. Quiero antes que nada mandarle un beso a Lugarcho porque es un bomboncito. Sí, claro. Y decirle que lo voy a estar esperando. ¿Es un novio? Lo voy a estar esperando en casa. Porque este fin de semana yo voy a hacer un retiro espiritual. Pero, perdón, Elisa, usted era novia de Gonzalo Marrique. Bueno, pero a mí me encanta Lugarcho porque es un macho argentino. Dígame, ¿no se tira más al piso? Las góndolas, ahora que están... Bueno, ahora me tiro a rezar porque la oración es la fuerza de los hombres y la debilidad de Dios. Y ahí tenemos que rezar para espantar al diablo de los Kerner, ¿está? Así que el PESA nos va a llevar a recordar que todos fuimos esclavos y la libertad es el trabajo. ¿Vio, Elisa? Así que oremos. Oremos, por favor, Marcelo, por favor, no me interrumpa. Tenemos que orar y rezarle a San Nicolás de Ujavne, rezarle a Santa Carolina Stanley y rezarle a Dante Sica también para que se cumpla el acuerdo de precios. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Está? Sí, sí. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Está? ¿Cuándo me van a invitar ahí a dos voces? Porque yo rompo el rey. ¿Cuándo te quedé? Con eso amargo que invitaron hoy, la verdad, no hicieron rey. Cristian Carán era el candidato al radicalismo para jefe de gobierno en el 2003. ¿Se acuerdan? Todo se recicla, ¿está? ¿Me siguen? Nosotros no vamos a congelar la medida de fuerza, compañeros, ¿eh? Eso no lo vamos a congelar. Vamos a seguir rompiendo la pelota este año. Apenas ahora el 30 de abril vamos a mostrar la puntita. ¿Para o no para? Por supuesto. ¿Cómo lo voy a parar yo? ¿Cómo lo voy a parar? Si es pura hambre este gobierno. ¿Cómo lo voy a parar? Ustedes se tendrían que plegar, ¿no es cierto? Porque ustedes, como son conductores, son camioneros. Y afílense a mis sindicatos si quieren tener paritaria acorde. Porque el gremio de ustedes no pelea por los sueldos de ustedes. Disculpenme, pero únicamente conmigo van a romper el techo de la paritaria. Y además disfrutarían de lo que es el club. Mejor no opino este tema. Te dejó una idea. Te dejó una idea. ¿Por qué no se viene el miércoles próximo y hablamos, Hugo? Vio que le dio ganita. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo les quiero llevar tranquilidad a todos los argentinos y decirles que este fin de semana vamos a sacar una foto de Mauricio en una reposera con Antonia y eso va a generar tranquilidad. Con eso ya está. Ganamos las elecciones. ¿Usted es el ideólogo de que Macri vaya a visitar gente los días de los anuncios? Mira, vi el video hoy temprano y dije, esta cagada no podemos publicar. No sé a quién se le escapó. No sé a quién se le escapó esto. Realmente no lo sé. No lo sé, no lo sé. Frateria, Sorelle, Buonasera. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a los compañeros que están sufriendo ahí en Ezeiza. Los que están privados de su libertad. El compañero Amado, el compañero De Vido y decirles que quédense tranquilos que por el momento yo no vuelvo a la Argentina, pero vamos a volver, a volver, a volver. Recen por mí. Le mandé un rosario, ¿no? A Madudú, sí, a la esposa. Le mandé un rosario y a Mauricio un rosario de maldiciones. No, Francisco. Recen por mí.